Permíteme que lo interrumpa para hacer conocer que hemos recibido un tuit de la Cancillería hace unos minutos dando cuenta que el Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en Bogotá y esto ante las expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro quien persiste, dice el documento, en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre del 22 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo es posible que un colega suyo penalista con prestigio internacional como el señor Zaffaroni haya podido sostener que lo que Castillo hizo el 7 de diciembre es una proclama patriótica o política y no un golpe de Estado? ¿Eso es capaz de decir un penalista? Zaffaroni ha sido uno de los penalistas y criminólogos más importantes de América Latina en la década de los fines de los 70, comienzos de los 80 él trabajaba para el ILANUT, el Instituto Latinoamericano de Estudio de la Criminalidad en América Latina promovido por Naciones Unidas y además tiene obra muy importante y además tiene un crítico del sistema lamentablemente como suele ocurrir con algunos profesionales en general ¿Qué cosa quiere decir que con la edad se van envileciendo? Yo creo que se ha envilecido y se ha lumpenizado Zaffaroni se ha convertido en un defensor por sus propias convicciones ideológicas Peronistas Es un peronista pero además muy ligado a la facción de Kirchner hay que entender que el peronismo tiene Y la corrupción organizada Claro, entonces ya él ha sido cuestionado duramente en su propio país por decisiones que ha venido tomando incluso en su vida personal, está ligado a negocios turbios Prostibularios para ser más explícito Prostibularios efectivamente y ha venido con un joven discípulo porque tiene un discipulado Sí, sí, Croxato Croxato que se ha ido hasta México a entregarle una carta manuscrita a López Obrador Nos olvidaremos eso y guardaremos Creo que a Zaffaroni hoy día no se le puede dar ninguna credibilidad en esta manera Ojalá que no se la den porque parece que se esté forzando